Puede ser cualquier cosa en el Ecuador, pero algo que no podemos aceptar es que no comas un buen sánduche de pernil. Uno de nuestros formatos favoritos son los interparroquiales, en los cuales vamos por distintos lugares de una ciudad, buscando la mejor comida del segmento. Por eso, hoy en Marcas que Impactan, el interparroquial del sánduche de pernil. Hay dos cosas que no pueden faltar en los interparroquiales, shumish y jurados. En los jurados ya dijeron, no estamos hartos de que solo salga Celia y Padilla. Entonces ya no vamos a sacar a estos manes que ya tienen gran recorrido y grandes números, sino que vimos nuevos creadores de contenido que hayan hecho lo principal que a nuestro criterio debe hacerse es desahuevarse. Que hayan dicho, oye, voy a hacer contenido, quiero aportar valor a la gente y que tengan buena onda. Entonces les voy a presentar quiénes son nuestros catadores de pernil hoy. En primer lugar tenemos a Sebas Cárdenas. Sebas es el dueño del Chum's Fast Food, que es un restaurante icónico de Cuenca que ha venido con segunda o tercera generación. Es segunda generación. Segunda generación va a meterle ñeque. Mi pana Gato Peña Fiel. El gato es un arquitecto, creador de contenido, podcaster y adicionalmente hace stand-up comedy. Hay un poquito de stand-up comedy para que la gente se la pase bien y se la goce todos los días. Tercera jurado y como siempre apuntamos a la equidad de género, pana Vero Vásquez. La Vero es psicóloga y adicionalmente ahora hace un podcast que trata de... Se llama Aprende Desaprender, porque yo creo que para vos vivir una vida con sentido tienes que quitarse todas las limitaciones. Entonces, más que aprender cosas, tienes que desaprender cosas. Y la cuarta jurado, la Sofi Becerra. Joven, ¿a qué se dedica? Yo soy abogada, trabajo en Ulp y que tengo laberatería.com. Además, aquí has hablado de los TikToks, son más virales que los míos, no sé por qué. Bueno, mis estimados catadores de sándwiches de pernil, vamos a ir a cuatro lugares que han votado los cuencanos que dicen son los más pepa para comer pernil. Si ven ahí la bola, a la larga, los cuatro más votados son. Sin ningún orden de más votos o menos votos, como vamos a ir. Doña Piedad, el mono chico, los sándwiches de la fama y el chancho verde. En cada uno de estos locales, ustedes pueden elegir si se van a comer un sándwich entero, que están con hambre o pueden elegir medio sándwich. Que pegarse cuatro sándwiches, hijo de puta. Vamos a calificar en cada local cuatro cosas. Lo primero y lo más importante, el sabor del sándwich. ¿Qué tal está? Segundo y trascendental, que es votación aparte, el ají. Que eso es una de las cuestiones importantísimas del jugo estapar. Eso vamos a meter el chumir. La tercera cosa es el servicio. La calidez de la gente, la atención, cómo te tratan, que no te lancen el sándwich o que no te ladren porque se te cayó el pernil en el ají. A mí una vez me hablaron porque me pasó eso. Y en cuarto lugar, pagos digitales. Una de nuestras visiones es que tenemos que transformar ese tema del Ecuador en un asunto de inclusión financiera heavy y tenemos que empezar aceptando rápido pagos digitales, ya no solo efectivo. En base a esas cuatro cuestiones, vamos a ir por lugares, en cada uno van calificando. Y al final vamos a un helado con queso para deliberar y entre los cuatro deciden quién ganó. ¿Qué tienes ahí en ese canguro? Tengo todo lo que necesitas para una mascarilla. Para una comida de sándwiches de pernil. Tengo gafas, tengo aceites de cereales. Por si acaso te queda oliendo la mano a chancho. De aquí te dije es total. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? ¿Vos? 28. ¿Vos a qué edad te empezó a que ya no puedes comer cualquier cosa? No, yo como todas. ¡No mientas! Aquí échala joven, échala centenial. Llegamos a nuestra primera parada, los sándwiches de Doña Piedad, sabor y tradición. Vamos a ver qué dicen aquí nuestros catadores de sándwiches de pernil. ¿Un sándwich o medio sándwiches? ¡Qué hombres! ¿Uno o dos sándwiches ustedes? ¿Vos Jorge, uno o medio? Yo comparto el medio con vos. Ah, sí, con vos. Es irregurdo. ¿Cinco sándwiches, por favor? Bueno, salud amigos, que empiece. ¿Cómo se llamaría esto? La perniliza. Salud. ¿Te vas a comer cuatro sándwiches? Sí. Es que la firmando me dijo, no puede ser que te vayas, dejó hora de que comas medio sándwich. El coge tuyo, muchas gracias. Procedan, por favor, al unboxing. La primera, en esta medida, del ajizazo. Verán que tienen que calificar el ají. Lavero, ya va en la mitad del sándwich. Véngale, a ver. Primera nariz, súper bien. El pan está en su punto. ¿Van a existirte programa? Le falta crocancia, pero está buenazo. Véngale ya con ají usted. Está buenazo. Hay cosas que uno aprende. Este es un ají que pica a la entrada y a la salida, entonces. Casi se ha tragado. ¿Qué tal con ají? Delicioso. Está delicioso. A mí me gusta que el ají pique y el ají está picante. ¿Y cómo? Esta es la mejor parte. Pancito monjado con trocitos de pernil. ¿Cuántos años tiene Sándwiches Doña Piedad? Sándwiches Doña Piedad inició en 1975. Hijo de tanque. Estamos con 47 años. La edad de la Sofía Becerra. En el mismo local se hizo una remodelación luego de que mi papá falleció hace 10 años. Desde ahí nos hemos mantenido. El tema del ají es una gran tradición donde Doña Piedad. Hay gente que en Quito que me ha dicho, hay esos sándwiches en cuenca, los de la señora Doña Piedad. Que veste el ají que picaba a la entrada y a la salida. ¿Cómo catalogaron o llegaron a hacer esa cuestión tan audaz? Bueno, mi papá solía decir que el ají es ají campana. Pica de entrada y repica de salida. ¿Puedo pagarle con payphone, tarjeta o bitcoins? Más solo efectivo. ¿Se hace la transferencia? Sí. El resto es un punto extra. La Sofía es la directora jurídica de Ulpi, que es la que maneja todo el tema de standardización calidad con los clientes. Y recuerdo una de las cosas importantes cuando recién inició, era, chuch, estos manes hacen TikToks como, que viergue estos manes. Pero los últimos TikToks que hemos hecho, de los más virales que los míos, que técnicamente tengo más experiencia, son los de la Sofía. ¿Qué pasaba en tu cabeza antes y qué pasa ahora que dijiste, a ver ya, voy a lanzar nuestra pavada a hacer videos? Creo que lo principal es no pensar mucho y hacerlo. Porque si nos vamos a pensar, nos autosaboteamos, pensamos que no lo vamos a hacer bien. Sí, en realidad no te va a salir directamente. Yo creo que incluso hasta ahora digo, me falta esto, 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 pero ya lo hice. Y creo que eso es ir dando paso a paso, viéndote, corrigiendo. Y si no te gusta verte, no lo hagas. Verlo una sola vez basta lanzarse. Creo que eso es... ¿Has notado algo bueno de hacer TikToks? Sí, que ya no me da tanto miedo, que lo hago. Y cada vez intento hacerlo mejor, pero ya no ser tan dura conmigo misma. Pensar que, ay no, estás mal, no sales bien, esta pestaña está más arriba que la otra. O sea, cosas incluso que nadie se va a fijar más que tú mismo. Nadie se fija tanto que uno mismo. Es mejor ver una sola vez, ya está, dijiste lo importante, lo que querías decir. Sí, realmente nadie está tan pendiente de ti como tú mismo. Diga psicóloga. Es verdad, todos tenemos un narciso dentro de nosotros. Es verdad. Pues la siguiente parada, en la misma Juan Jaramillo, en la diagonal, está la fuente de soda y sándwiches, el mono. Súper tradicional en Cuenca. Hay algunos del mono. Yo recuerdo con mis compañeros de la UDA, íbamos uno por San Sebastián, que era muy bueno. Pero en las votaciones dieron el mono diagonal a Doña Piedad. Vamos a ver qué tal está. En una cuadra, sí bajamos las calorías del de allá. Ahorita, a calificar el primer restaurante que subimos, pongan sobre 10, cuánto les pareció el sabor, sobre 10, cuánto les pareció el ají, sobre 10, cómo les pareció la atención y sobre 10, la aceptación de pagos electrónicos. O sea, aquí hay dos ajís. Eso me parece súper innovador. Primera nariz. Excelente. Excelente, dijiste. Excelente. Pepa, me encantó el pan. Eso como más crocante aquí, la corteza. Esta es la crocancia. Está la crocancia. Está en su punto también el pernil, quizá menos desmenuzado, pero más contenido. A ver, ¿qué opinan de los dos ajís? A mí me está guiando la nariz. Este delicioso es el ají. Es más suave, típico, tomate de árbol, excelente. Y este es más fuerte, parecido a la campana. Sebas decía, este es el ají, está mal. Realmente, con el caso que se respeta, sabe que si ve estos dos colores de ají, este es ají de tamal y este es ají de Sánchez de Pernil. Sí, es verdad. Pero en general, sobre 10. Este de aquí estaba a 11, pero este de aquí está a menos. Puedo pagar con tarjeta, bitcoins, by phone. Transferencia, tal vez. A transferencia, no acepta. Bueno, distinguidos catadores de Sánchez de Pernil, vamos a calificar de este segundo lugar, sabor, ají, servicio y pagos digitales. Pongan ustedes sobre 10 cada una de sus calificaciones, por favor. Pongan cara de serios, así como si fuera... Nos agregas lugar, ¿no? Pongan música de tonto, tonto. ¿Cómo? Este tiburón, güey. Gato, vos te metiste en el stand-up comedy diciendo, arquitecto, es casi como un abogado que sea youtuber. ¿Qué chucha estabas pensando? Oye, creo que lo que me tiene ahí es llegar a cumplir mi sueño. ¿Cuál es? Mi sueño es vivir de mis contenidos, de mi forma de ser, porque creo que mi forma de ser no es solamente ser chistoso, o a veces hablar de cultura, o de comida, o de cosas así. Sino que creo que todas las personas tienen muchísimas cosas por explorar y por mostrarse de su forma de ser. Aparte que tienes que ser transparente, que eso es fundamental creo en la comedia, porque no fingimos, si bien lo escribimos, pero es algo muy, muy personal o muy observacional de lo que pasa en la realidad, que siempre es para tirar un chistecito. ¿Cuál es el show de stand-up comedy más grande que has hecho? Creo que ahora en Quito, porque aquí en Cuenca como que estamos empezando, empezando, empezando con un número de gente, pero allá estábamos creo que con unas 100 personas en una cervecería. Llegamos a Chancho Verde y... Abren de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 20 horas. Esto si ven es como que una hueca, está en medio de la calle. ¿Qué calle es esta? La calle del Batán, es una cosa chiquita, pero súper recomendado. Qué pena que no hayamos podido venir esta vez, pero deja de ser la amparosa. Pero como profesional, tú dijiste, va a ser un podcast. Es algo que ahora mucha gente quiere hacer, pero muchos se ahuevan. ¿Qué tuviste tú en tu cabeza para decir, doy el primer paso? Yo creo que siempre he sido una persona de ir a hacer las cosas. O sea, ya, luego piensas, dices sí y luego ves cómo lo haces por último. Realmente todo sí se fue como conectando justo con la persona que me ayudó a hacer el podcast, porque la verdad no lo hago sola. Me contrató para algo, me dijo y me comienza a contar que él está en los podcasts. Digo, yo amo escuchar podcast, me encantaría hacer un podcast. Si hagamos, digo, de una. Mañana veámonos. ¿Qué haces tú? ¿Preparas el contenido, el graba, edita y pone en las plataformas? Sí. ¿Quién es? Yo también quiero hacer un podcast ahora. El Pablito Pesante. Ah, claro, sí, el Pablito, rechazo. El Pablito, el Pablito. Él es súper bueno y él me ayuda. ¿Qué puede encontrar la gente en tu podcast? Los que nos están viendo pueden ir a Spotify, cómo lo encuentran y para qué les servirá en la vida. El podcast se llama Aprende a Desaprender. Ahora vivimos en un mundo de información y comunicación y yo creo que hay que a veces parar un poco de eso, como que tal vez ya no aprendes más cosas, sino es aprender para que tú puedas quitarse tus limitaciones y realmente vivir con sentido. El propósito del podcast es que tú encuentres una vida con sentido. Realmente sueñes y que crees magia y que yo soy muy hacia lo positivo en general siempre, entonces creo que es el, ven, aprende sobre psicología, aprende que la salud mental es súper importante en todos y aprende a desaprender. Voy a dar una segunda oportunidad al Pio Pio. Voy a ver nuestras marcas que impactan de la mejor salchipapa de Cuenca. En el Pio Pio me sacaron como cuchi. No puede grabar, salga de aquí. Digo, oiga, pero yo igual voy a pagar. No, no que nos influyen. A la larga había sido un tema, no fue nada personal, pero sí es buena la salchipapa del Pio Pio. Y tiene una salsa Pio Pio, buena, buena, buena. No, has probado el helado del Pio Pio Pio. Hay helado del Pio Pio. Y una cosa que deben saber, en el nuevo Colineal ya no es solo muebles, no hay la bola de cosas más. Les voy a mostrar un par. Oye, que goce, no sabía que había adornos en Colineal. Oye, que goce, yo no sabía que habían desde parrillas o al fryers en Colineal. Nico, ¿me compras los cuchillos? Que goce, no sabía que había todo para hacer una fiesta o un bar en tu casa. Oye, ¿será que aquí hay sándwiches de pernil? Buenas tardes. ¿Sándwiches de pernil tiene? Sí. ¿En serio? Déjeme ir. ¿En serio me están diciendo? Oye, que goce, no sabía que con el Colineal ya hay hasta sándwiches de pernil. O sea, ya llevaron el hay más que muebles a otro nivel. El 15 de septiembre se estrena en Cines Amor en tiempos de likes. La primera película 100% hecho en Cuenca. Y como todo lo que hay hecho en Cuenca, va a aparecer Shumir. En cada parte de la película, ustedes vean que sale Shumir. Tomen una foto, suban una historia a Instagram y etiqueten a Shumir Ecuador. Van a sortear 100 botellas de lo que etiquetan entre las personas que lo hagan. A ver, Sebas, vos eres dueño del Chums. Y una de las cosas que viste últimamente es que no solo te haces propaganda a tu negocio, sino que haces propaganda a la competencia. ¿Qué ganas haciéndole propaganda a los otros? Sí, yo en TikTok tengo un segmento, un pequeño segmento que se llama Recomendando a la Competencia. Y más que ganar algo haciéndole propaganda a la competencia es el tema de que siempre he pensado que la competencia es buena. El poder comparar, el poder tener opciones. Porque uno se termina cansando cuando se va una semana, ocho semanas al mismo lugar. Si tenemos la variedad para ir a escoger y tener a dónde ir, que aquí en Cuenca hay muy buenos lugares, creo que ese es el punto fundamental de mis videos de Recomendando a la Competencia. Gran reflexión. Pueden ir a ver acá el Marcas que Impactan que hicimos de Tiestos del Juan Carlos Solano. Él decía que una de las cosas que hay que implementar en Cuenca es justo lo que dice Sebas. Es mucha alternativa gastronómica. Porque si tú, por ejemplo, vienes a Cuenca y se lo tienes para comer Tiestos, no vas a Tiestos, comercio, cena, desayuno, tres días seguidos. Y no necesitas mucha oferta y que estén a un gran nivel. Me parece gran, gran alternativa. Llegamos a nuestra cuarta hueca de sándwiches de Pertnil. Un local icónico en Cuenca que son Fuente de Soda, La Fama. Auténtica tradición desde 1940. Vamos a ver qué tal está aquí el sánduche. Estos eran los sándwiches que comían nuestros papás. Estos eran la Bolívar y Juan Montalvo. Este era el local que normalmente tenían, que ahora es una farmacia. Ahora es medio más a casito en la Juan Montalvo, aquí. Hay ciertas cosas que yo me acuerdo desde chiquito, que si vienen a ver, esa cosa de Lucky Strike siempre estaba con los colores de La Fama. Diego, ¿cuánto tiempo van ustedes haciendo sándwiches de Pertnil? El salón tiene 82 años de vida. Desde 1940 está allí en el rótulo. ¿Qué huéspedes, o más que huéspedes, comensales y ilustres han pasado por aquí? Presidente Jaime Rondós Aguilera, Álvaro Novoa, Luis Chiriboga Acosta, Galo Chiriboga que fue fiscal, y familias de Guayaquil, familia Estrada, familia Ferretti, gente de la costa que les gusta el sándwich. Personas de Machala también que siempre vienen y me llaman para pedirme 50, 30, 40 sándwiches para llevar allá. ¿Qué hora, qué hora tienen actualmente? De 10 a 1 de la tarde y de 3 a 6 y media. Como ya vamos al sexto sándwich de Pertnil de la Becerra, ya tenemos un canuto para que no pate. Está servido con ajícito. Mijines, por favor. Primeras impresiones. El ají espectacular, con la cebollita ya más grande, como te dije, ya no es solo la salsa. Este es el auténtico pan blanco de pan de sándwich de Pertnil. Realmente este es el que te, las invitaciones de las abuelitas, este era el pan blanco que te daban, más tradicional. O sea, los taitas, los abuelitos son locos de los sándwiches de Pertnil de la fama. ¿Qué tal el jugo verde? ¿De qué es? Ya vas 8 sándwiches, ya bájale hoy. ¿Qué tal el jugo? Excelente, no entiendo cómo le sale tan verde, pero de sabor está espectacular. Bueno, vamos a sacar el diablo porque ya no están alcanzando, por favor. ¿Qué pasa Diego cuando alguien pide sándwiches sin ají? Es un cliente que el sándwiches sin ají es como besar a la hermana. ¿Se puede saber de quién es la cita? Es un señor, un cliente que creo que ya, no sé si es que vive o no, pero es un señor Wilson Talbot. Mishi Talbot, tal de nuestras marcas que impactan, Panas Rock Sevilla, Mejoral. No sé si esto era para el chuchaki, pero me entiendo en el calendario. Y me acuerdo siempre este cuadro del Deportivo Cuenca, también como típico aquí en la fama. Cuando era el local grande hasta allá. Oiga, ¿y el Rock Sevilla no venía acá también? Sí, sí venía. Bueno, no es que nuestros señores jueces, ya hay como Platón, están ya haciendo la votación. Recuerden, sabor, ají, facilidades de pago electrónico y servicio. Bueno, y para deliberar dijimos, vamos a pegar un helado con queso. Que ve chévere además. Yo ya tengo aquí el letrito de Payphone a niñadaso con el nuevo logo. Vamos a echar unos helados. A ver, a mí de Copa Bogati, Mora, Guanábana con queso. Ese uno. Igual, Copa Bogati, pero con el clásico de Mora y el Raimi Café. Puedo hacer, yo también quisiera uno de Mora con... A ver, de Guayi... Perdón, disculpe que sea tan bachazo. Por ejemplo, si necesitan pagar en Payphone, aquí tienen, este es el QR de local. Es tan sencillo. Ustedes tienen su app de Payphone. Estoy chira, son chupe todo en el video de Royal Caribbean. Vayan a ver aquí el marcas que impactan de cómo es un crucero, cuánto cuesta, si vale o no la pena. Pero, aquí viene, en su app ponen escanear, escanean el código y ponen Bogati Centro. Aquí ponen 11, 25, listo. Y eligen si pagan de su saldo o de sus tarjetas de crédito. Sin sacar plata, sin tocar dinero, sin que te vean la tarjeta. Maravillosa. Bueno, señor, yo ya pedí mi Copa Bogati con Raimi Café helado. Gracias al gato que me dijo, oye, déjese el bachazo, el cham ya puso su helado aquí. Sirve que apoyar a los amigos youtubers. Aquí pueden ver nuestro marcas que impactan que hicimos de Raimi Café con el cham en invadura. Súper bueno. Bueno, señores, procedan a degustar su helado con queso. Bueno, ahora, luego de haber recorrido cuatro lugares, uno cerrado, tres abiertos, y haberse pegado 60 sándwiches, dos litros de ají y unos 14 litros de jugo de coco y uno de naranjilla, deliberen y queden en sus manos que la gente, los tele-youtube-videntes, sepan cuál es el mejor sándwich pernil de cuenca. Entonces, sigan, por favor. Bueno, y después de la gran deliberación y dos helados de queso cada uno, que yo, o sea, ahorita ya me cogió la cucha y me fatiga, quiero ir a descansar una media hora con el Churchill. Pero el jurado ha llegado a una definición. Señores y señoritos jurados, el mejor sándwich de pernil de cuenca es el de... ¡Sándwiches de colinial! ¡No se pasen de virga! Era broma, era broma. ¡Es de chile, es de chile! O sea, nos sorprendió que colinial más que muebles ya tiene hasta Sánchez de pernil, pero era la parte que sale en blanco y negro. Ahora, ¿qué consideraron para que gane el mejor sándwich de cuenca? A ver, consideramos sabor, atención... ¿Qué más era? Ah, el ají y los pagos electrónicos. ¿A la larga estuvo peleada la discusión? ¿O sí se pusieron de acuerdo? No, sí estuvo discutido en realidad porque creemos que los tres que probamos estaban excelentes, todos tienen sus pros, contras no tienen en realidad. Tienen de ahí tal vez uno que supera un poquito al otro, pero creemos que llegamos a una decisión unánime. Bueno, y entonces, redoble de tambores. El mejor sándwich de pernil de cuenca es el sándwich de... ¡Doña Piedad! ¡Bravo! ¡Felicitaciones a Doña Piedad! Realmente una cuestión de tradición desde hace años, una cuestión lamentable es que Doña Piedad falleció hace un par de semanas, nada más. A mí alguna vez me había jalado las orejas porque se me cayó el sándwich de pernil en el ají, pero en realidad es un personaje que todos le guardamos un gran cariño y que es parte especial del corazón de cuenca. Entender la cultura ecuatoriana a partir del cerdo, del chancho, del pernil, es algo muy importante y algo que no debemos perder. Puede venir cualquier franquicia extranjera, pero todos los ecuatorianos debemos mantener nuestro amor al sándwich de pernil, valorarlo, probarlo y seguir en generaciones probando. Eso hará que cambiemos el futuro de este país, porque si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Veanles a los longos, ya fueron a comprarse un pancreoflado.